Uno de los líderes del torneo de ascenso MX, Alebrijes de Oaxaca, tendrá una dura prueba el sábado por la noche cuando enfrente a Juárez FC en el Olímpico Benito Juárez de esa ciudad fronteriza. El equipo oaxaqueño llega a Ciudad Juárez motivado después de su triunfo en casa ante Venados de Mérida por 3 goles a 1, en donde sobresalió la actuación del delantero Juan Manuel Cavallo, quien se apuntó a un triplete. Los dirigidos por Ricardo Rayas se han mostrado como un equipo consistente y solo han sufrido una derrota en las 7 jornadas que se han disputado. Por el lado de los de la ciudad fronteriza vienen de conseguir un valioso triunfo como visitante ante el Atlético San Luis, con lo que se acercaron a los líderes de la tabla general, Lobos Web, Mecaxa y su rival en turno Alebrijes de Oaxaca. Hay que mencionar que Alebrijes no podrá contar con uno de los jugadores más importantes que ha tenido en este torneo, Vinicio Angulo, quien salió expulsado el partido pasado contra Mérida. Ricardo Rayas tampoco podrá contar con el Quesos González, que también se fue temprano a las regaderas el sábado pasado. Sin embargo, el entrenador oaxaqueño ya podrá tomar en cuenta al capitán Diego Mengy y al delantero Dani Santoya, que aunque con la gran actuación del tanque Cavallo, Rayas tendrá una difícil decisión a la hora de armar su once titular. Alebrijes de Oaxaca buscará el triunfo para seguir en lo más alto de la tabla general y lograr así lo más pronto posible que se pueda la calificación a la liguilla. Después de su compromiso del sábado, Alebrijes retornará a la capital oaxaqueña para preparar su próximo partido de Copa MX frente a Cafeteros de Tapachula y en el que buscarán su calificación a la siguiente ronda. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brena.